Como profesionales buscamos siempre la manera de estar actualizados a través de las plataformas Confenalco Actioquia nos brinda la posibilidad de obtener estos conocimientos. El Diplomado de Contratación Estatal nos permitió a través de un maravilloso equipo de profesores súper preparados, tener la posibilidad de acceder a información de conocimientos nuevos para mantenernos vigentes en muchos temas como el SECOT 1, SECOT 2 y multiplicidad de saberes que tuvimos a través de tres meses. Ese tipo de actualizaciones nos permite mantenernos vigentes y muy bien informados y también nos permite a nosotros como profesionales darnos esa seguridad al momento de podernos presentar en una oportunidad laboral. La invitación es para que también te animes y participes de estos procesos formativos que nos brinda Confenalco Antioquia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!